Se están llegando de manera arbitraria a nuestros compañeros. Estamos tratando, estamos tratando. ¡No sean abusivos! ¡No sean abusivos! ¡No sean abusivos! Por favor, lleven a un abogado. ¡Lo están agarrando del cuello! ¡No sean abusivos! ¡No sean abusivos! ¡Oye, no sean abusivos! ¿Lo estamos viendo? ¡A mí no es así! ¡Dije que lo hicieron! ¡Oye, pero estamos en la venta levantada! Bueno, primero han intervenido el serenazgo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir y han llamado a efectivos de la Policía Nacional del Perú para impedir esta manifestación espontánea y pública como es un derecho ciudadano. Estamos en democracia y podemos expresarnos, tomar el espacio público de manera pública. Bueno, esperemos que por el bien de la democracia no se anule, no se anule, no se prohíba, no se prohíba esta intervención pública. Esta intervención pública. ¿Qué pasa, ey? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Está a uno de nuestros compañeros. ¿Qué sucede? Señor, ey. Señor. No tiene ningún delito. ¿Pero qué le pasa, Vera? La oficial Vera. ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo va a detener? ¿Por qué lo va a detener? Está filtrando, pues, en este marido. No tiene ningún problema. ¿Por qué lo va a detener, señor? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo va a ir a la comisaría? No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. ¿Por qué va a ir a la comisaría? Caballeros. Están deteniendo arbitrariamente a nuestro compañero. Caballeros. Acá en Trujillo. Caballeros. ¿Por qué lo van a detener? ¿Por qué lo van a detener? Pero no lo tienen que llevar a la comisaría para pedirle su DNI. Nadie tiene por qué irse a la comisaría. No se está cometiendo ningún dinero. Permítame.